Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de medidas en electricidad electrónica. En concreto, a qué sucede si nos equivocamos con la escala de voltios en alterna o voltios en continua al realizar una medida, si hay algún peligro de que se averíe nuestro aparato. Siempre y claro que no sea uno de aguja, si nos equivocamos en uno de aguja, pues la aguja irá al revés, en uno digital no hay ningún problema. Bueno, pues nada, vamos a comprobar un transformador de entrada 230 voltios, salida 12 voltios en corriente alterna y una batería. Y vemos qué sucedería en cada uno de los casos. He hecho la prueba con diferentes polímetros y funciona exactamente igual. Por lo tanto, la norma es de que lo que vale para un polímetro, pues vale para la mayoría o para todos. Pues bien, he configurado el polímetro en la escala de voltios en corriente alterna, en concreto en la escala de 20, ya que es la inmediatamente superior a lo que vamos a medir, que son 12,5 voltios, 11,5 del transformador y los 12 voltios de la batería. Pues bien, estando en voltios en alterna. Encendemos el aparato y comprobaremos la salida de nuestro transformador, que tenemos el guard de 11,5, como nos indica la serigrafía, realmente está sacando 14,17 voltios. Tal como veis, mide perfectamente. Si en la escala de alterna nos vamos a medir una batería, la misma, tal como veis, no mide nada. Ahora, invertimos las puntas y tal como vemos, no mide nada. Pues bien, hemos visto que en la escala de alterna no puede medir una batería de corriente continua. ¿Qué sucede al revés? Pues nos vamos a la escala de corriente continua, la escala de 20 voltios a fondo de escala, la misma que hemos utilizado para alterna, y medimos la batería. Si polarizamos las puntas directamente, nos indicará la tensión de la batería, positivo y negativo. Si invertimos las puntas, veremos que nos da una tensión negativa. Por lo tanto, nos está indicando que tenemos las puntas invertidas. Tal como veis, tenemos el símbolo menos en la parte delantera de los dígitos que nos está mostrando, en la parte izquierda. Pues bien, hemos visto que en la escala de corriente continua, la batería la mide sin ningún problema. Cosa que es lo correcto. Vamos a irnos a medir nuestro transformador, la salida. Y tal como vemos, ¿qué pasaba antes? En la escala de alterna midiendo baterías, pues en la escala de continua midiendo un transformador de alterna, el aparato fluctúa y no puede realizar ningún tipo de medida, tal como estáis viendo. Por lo tanto, no hay riesgo si nos equivocamos de una escala a otra a la hora de realizar la medida. Solo que el aparato no nos mide nada. Por lo tanto, ojo, distinguir qué es lo que estamos midiendo, si corriente alterna o corriente continua. ¿Qué pasaría si excedemos la escala de medida? Por ejemplo, medimos corriente continua, en la escala de 20 mide correctamente, pero si medimos en la escala de 2, hemos superado el fondo de escala, por lo tanto el aparato nos muestra un 1 con un punto, como que hemos superado el rango de medida de esta escala del aparato. Por lo tanto, tenemos que pasar a la escala inmediatamente superior. Tal como habéis visto. Pues nada, espero que ya quede clara esta duda, por si la teníais, ¿qué sucede si cuando mido en alterna me equivoco en continuo, o cuando mido en continuo me equivoco en alterna? Pues ya habéis visto que, sencillamente, el aparato no mide, pero tampoco no se daña. No tiene por qué tener ningún problema. Lo que os comentaba al principio, si fuera un aparato de aguja, sí que tendríamos el riesgo, si nos equivocamos de polaridad, de que la aguja del aparato pegue un golpe, pegue un toque excesivamente elevado, o intente, mejor dicho, ir al revés, porque hemos equivocado el rango de medición. Con los aparatos de aguja hay que tener cuidado con esto, con los digitales no tenemos ningún problema. Espero que os haya gustado el vídeo. Saludos para todos. Saludos para todos.